Hacer el primer partido después de una semana de trabajo, yo creo que hubo algunas buenas intenciones en cuanto a la modificación del sistema, es una alternativa que estamos trabajando, que estamos analizando, ver cómo nos vamos sintiendo. En ese sentido creo que no sufrimos. En cuanto al juego, tal vez no fue de lo mejor. Por favor, considero que para una semana donde trabajamos bastante fuerte e intenso, nos vamos a ir soltando de a poco, vamos a ir agarrando precisión en cuanto al juego, que fue uno de los déficits por ahí de hoy. Pero bueno, para ser la primera semana de trabajo y el primer partido, pensaremos en seguir desarrollando la idea. Marcelo, estamos en vivo para Radio Rivadavia. Quería preguntarte qué buscaste en el segundo tiempo con una cantidad importante de cambios, si era algo que ya se había planificado hacerlo de esa manera. Y después preguntarle a Lucas Salario qué significa haber arrancado el año marcando un gol. Sí, en cuanto a la gestión de minutos, tenía que ver justamente para ir dándoles un poco de tiempo de juego a muchos. No estábamos, tal vez, ya de movida hacer un partido de 90 minutos y que eso nos permita perder algunos días de trabajo, porque después de un esfuerzo en un partido necesitamos por ahí 48 horas de recuperación y podíamos perder tiempo de seguir trabajando. Entonces era una manera de gestionar un poco los minutos para darle variantes a todos los jugadores que puedan ir agarrando ritmo futbolístico.